Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Que radica allá en Watsonville, California Y échale pariente Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Y este bonito saludo es para mi amigo Antonio Moreno de Meritito Xochiquilasala Y ahí te va Benito Salvador y puro encenado periente. Y ahí te va Benito Salvador. 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 Y ahí te va Benito Salvador.